Hola a toda la comunidad. ¿Has tomado monurol y no ha funcionado para la infección de orina? Tranquilo, hoy te traemos el medicamento para el siguiente paso, el ciprofloxacino. Quédate hasta el final y descubre todo sobre este fármaco. Sin más, empezamos. El ciprofloxacino es una fluoroquinolona capaz de parar el funcionamiento de la maquinaria de ensamblaje, traducción y reparación del ADN bacteriano. Así, las bacterias mueren por no poder hacer sus funciones vitales. Dado que su uso es muy variado como veremos a continuación, podemos encontrarlo en forma de colirio como oftacilox, en forma de gotas ópticas como ciproxina y el más común en forma de comprimidos de 250, 500 y 750 miligramos. Este bactericida se usa para adultos en infecciones respiratorias bajas en bacterias gram-negativa. Esto último no es necesario saberlo, pero sí es importante para un buen diagnóstico y tratamiento para un médico. Un ejemplo de estas infecciones son la neumonía o las exacerbaciones de EPOC. También se usa en el tratamiento de otitis media supurativas en alguna sinusitis y en especial en las infecciones de orina como segunda opción. También puede usarse para el tratamiento del ántrax, para la diadarrea del viajero o en la fibrosis quística. En niños se usa normalmente para el tratamiento de otitis, infecciones de orina, fibrosis quística y ántrax. En las infecciones de las vías respiratorias bajas se recomienda el uso de una dosis de 500 a 750 miligramos dos veces al día de 7 a 14 días. Esta dosis suele ser la misma para la otitis del oído medio. El uso para la infección de orina depende de la gravedad de la situación. Para las más leves se recomienda una dosis de 250 a 500 miligramos dos veces al día durante 3 días. Para una cistitis complicada se recomienda subir la dosis a 500 miligramos durante al menos una semana. Si se agrava hasta la piel o nefritis se debe tratar con la dosis de 750 miligramos durante 10 días que se pueden alargar hasta los 21 días. En el caso de la diarrea del viajero se recomiendan dos dosis separadas de 12 horas de 500 miligramos. Y finalmente para el ántrax se usa la misma dosis pero durante 60 días. En el caso de los niños se calcula en función del peso. Así para la fibrosis quística se recomiendan 20 miligramos por kilo dos veces al día de 10 a 14 días. Para la infección de orina 10 miligramos por kilo dos veces al día de 10 a 21 días. Y para el ántrax 10 miligramos por kilo dos veces al día durante 60 días. En el caso de que exista una insuficiencia renal o hepática, la dosis se debe recalcular siendo el médico el que lo haga. El poder del ciprofloxacino para combatir estas enfermedades es alto. Sin embargo, nunca hay que automedicarse y debe ceñirse siempre a una prescripción médica y debe cumplirse la pauta completa. Como todo fármaco, no todo son cosas buenas. Existen una serie de precauciones que deben tomarse durante el tratamiento o antes de tomarlo. Pero antes, si te está gustando el vídeo, suscríbete al canal y si tienes cualquier duda, déjala en los comentarios. La primera es que el ciprofloxacino puede provocar tendinitis o roturas tendinosas, por lo que si aparece alguna molestia en cualquier tendón, debe suspenderse el tratamiento de inmediato. Este fármaco también es capaz de provocar fotosensibilidad, es decir, hace que la piel sea más sensible al sol y a sus radiaciones. Por lo que durante el tratamiento con ciprofloxacino se debe evitar la exposición solar prolongada o la irradiación ultravioleta. Los pacientes diabéticos, sobre todo los que utilizan hipoglucemiantes como la glibenclamida o insulina, deben monitorizar con frecuencia sus niveles de glucosa durante el tratamiento, ya que se ha visto que el antibiótico puede provocar hipoglucemias junto a estos fármacos. Finalmente, como pasa con los demás antibióticos, puede aparecer una diarrea persistente por sobrecrecimiento de microorganismos patógenos resistentes al ciprofloxacino durante el tratamiento. Esto puede combatirse con el uso de probióticos tomándolos separados del antibiótico al menos dos horas. Además de esto, el ciprofloxacino presenta una serie de efectos secundarios que según la gravedad pueden provocar la suspensión del tratamiento. Así, los más frecuentes y leves son diarrea y náuseas. Bajando en frecuencia puede aparecer infecciones oportunistas por hongos, disminución del apetito, dolores abdominales, vómitos o flatulencia. También con esta frecuencia encontramos picor, dolor en tendones o trastornos del gusto. En cuanto a las más raras pero graves son el edema, la alergia, taquicardia, pancreatitis o necrosis hepática. El ciprofloxacino es un fármaco ampliamente utilizado con muchos usos. Sin embargo, para infecciones suaves como la infección de orina leve es preferible utilizar otros antibióticos como la fosfomicina, fármaco que puedes ver en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima.